Me da mucho gusto poder acompañarlos, saludarlos a través de Milenio Televisión. Feliz inicio de semana. Vámonos con la información. Hay nubosidad dispersa, áreas de lluvia en territorio nacional. Sigan reportándose para las próximas 24, 48 horas a lo largo del occidente, centro, partes del oriente del país. Incluso en el noreste, en donde, al menos de forma aislada, pero continuamos con condiciones favorables para el desarrollo de algunos chubascos. Hoy en Ciudad de México, 23, medio nublado, chubasco ocasional, tarde o noche. El porcentaje durante este día es de un 40%, está latente también martes y miércoles, con un cielo mayormente nublado y temperaturas máximas de 21 a 22. Monterrey, se mantiene el cielo medio nublado, el ambiente cálido, hoy llegamos a los 30 grados, igual a la presencia de algún chubasco aislado, con un porcentaje de 40% en el transcurso de esta tarde. Hoy en Ciudad de México, martes y miércoles, parcialmente soleado, vamos dejando la lluvia atrás y las temperaturas van a estar oscilando entre 30 y 31. Y Guadalajara, 23 grados, mayormente nublado, con chubasco de manera ocasional. Por ahí en Guadalajara es alto el porcentaje de lluvia, el día de hoy de hasta un 60% se va a estar reportando esta precipitación en lapsos de la tarde y noche. Martes y miércoles también mayormente nublado, con temperaturas entre 24 y 25 grados. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, le tenemos más información aquí en Milenio Televisión.